Muy pronto empezaré a revelar enigmas y misterios. Siempre que he dicho algo, desde los años que llevo, se ha cumplido. He repetido muchas veces muchas cosas que yo he dicho. En un principio nadie había pensado en eso, nadie hablaba de tal, tal tema. Yo era pionero y sigo siéndolo. Y cuando yo digo una cosa, ya se hace popular. Nadie, y yo me estudié en Toledo, me crié en Toledo, hablaba de la Cueva de Hércules, ni en mención, quizás algún libro de texto antiguo, pero yo empecé con el programa de la Cueva de Hércules. Mis trabajos de investigación, ya digo, me crié en Toledo. De niño sabía más o menos sobre la Cueva de Hércules, y científicamente. Y conocía muchas cosas más de niño. Un don, como otro cualquiera, como otro puede tener otro para la música, el arte, las matemáticas. Yo lo tenía para descubriendo. Para mí no era problema. Pensaba, y científicamente, que todo el mundo lo sabía. Pero no. Lo sabía yo. Y yo hice popular cuando yo pensé, bueno, voy a hacerlo público. Las entradas a la Cueva de Hércules por los túneles de Toledo. Y sabía lo que había dentro. El robot que protege la mesa con el museo de Salomón y muchas cosas más. Y lo hice muy popular de tal manera que hoy, pasaron los años, pasaron muchas cosas, fui engañado por la alcaldía de Toledo, José Manuel Molina, me engañó pidiéndome información que le iban a hacer popular, que me iban a ayudar. Y en vez de ayudarme, se inflaron de dinero pidiendo millones para hacer el museo de la Cueva de Hércules. Amenazaron a mi abogado, Oscar Marín, de arruinarle la vida y la carrera y, si hablaba, tan seguida conmigo. Y a cualquier abogado de España. De la Antena 3, bueno, vamos a tocar, dije, los gigantes de rocas, una televisión competente, me hice un contrato, lo mismo que en la carrera de Toledo. Y se abortó el contrato después de que yo enseñé información, fotografías, dónde íbamos a abrir algunas rocas. Las conozco en casi todos los sitios. En España, están por todo el mundo, con gigantes dentro. No esqueletos, cuerpos. Por la misma aparición, amenazaron a todos los que hablaron conmigo de Antena 3, de que si eso lo hacía en público, era la ruina de sus carreras y su futuro. Un acto de terror y miedo. Un contrato antenotario, madre, con Jiménez de Piedes, gerente Alfonso Pineros, director de Noticias, Javier Martín Rocio Lavara, de la sub-sac de Antena 3, Valencia, con quien yo hablé. Un contrato antenotario, madre, abortado, sin decir mi palabra y amenazar a todo el mundo que no hable más conmigo, bajo penas de despido y ruina de carreras y de vidas. ¿Parece ciencia ficción? Ahí está Antena 3. Ahí está mi contrato. Tengo las tarjetas de visita de Alfonso Piñero, Javier Martínez, de... Jiménez de Piedes, de... De todos. De contratos, datos... Además, cartas certificadas con los fechos, se puede comprobar. Silencio. Entonces yo dije, debajo de Stonehenge hay canales, hay bases extraterrestres gigantescas. Nadie había hablado, pensado ni eso. Se comprobó, pero mandaron una guama. Se comprobó, se comprobó. Con la excusa de que estaba yo Obama, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, hicieron de Catatión, pues había bombas y tal, pero vieron que había canales. Y obeliscos de bajo tierra más grandes que los de arriba. Silencio. Lo dije de Machu Picchu, que había bases extraterrestres, vinieron... Un arqueólogo, especialista de habla hispana de Francia, lo detectaron, varios canales. Varias bases extraterrestres, debajo de Machu Picchu. Y la montaña de enfrente, que es más alta, allí no sube ni helicóptero. Allí hay bases, y hay terrazas, y hay fortalezas, entre comillas. Y bases a varias alturas. Silencio. Entraron en los túneles, hicieron un derribo, aposta, para que no subiera nadie, hasta que no sacaran todos los túneles. Lo conflictivo. Y los sellaron, y prohibido hacer una foto Machu Picchu. De Puma Punku lo dije, del Dolme de Benga lo dije, donde yo diga. De la Gran Murilla de China lo dije. Lo que yo diga, lo hago pionero. Pero, ahora salen ayudantes muy buenos, que ahora han hecho unos vídeos fantásticos, de las marcas Código de Barra en la Roca. Lo dice Popular, ahora todo el mundo busca Código de Barra en todo el planeta. Lo que yo diga es Popular. Entonces, voy a hablar de un tema, que lo voy a hacer también Popular, ya está siendo. La gente no se da cuenta. Un tema muy, muy, muy escabroso, muy grande. Los volcanes. ¿Se han dado cuenta que los volcanes se están abriendo en toda la Tierra? Nunca había pasado. Jamás en la historia había volcanes que duraban miles de años apagados o muertos, en teoría. Ninguno está muerto. Y de repente empieza uno tras otro a abrirse todos los volcanes. ¿Piensan que es casualidad? Pues yo le digo que no. Es muy complejo, muy complejo lo de los volcanes. Tiene tela. No se puede explicar en unos vídeos de unos minutos. Cuando lo explique lo van a entender. Puede hacerse películas de Hollywood, pero de largometraje mejor que En busca de la Arca Perdida. Porque bueno, por cierto, también se hagan películas cuando lleven a donde está el Arca de la Alianza, en España, que trajo Salmón, y donde está la nave voladora que la trajo. Bueno, es muy impresionante. Pero decidiendo los volcanes, ¿creen que es casualidad? ¿Creen que los volcanes, como dicen la arcaología, estos son de la evolución, millones de años, la Tierra se está formando, el magma que corre debajo de la Tierra, los continentes? Eso son teorías estúpidas. De eso nada. De eso nada. Ahora voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, bueno, volcanes hay por toda la Tierra, en todos los continentes. Todos. Y se abren todos. Explosiones gigantescas, se abren. Bueno, pero ahora empiezan a abrirse casualidad, ¿verdad? Ahora, en este tiempo del fin. Ya les explicaré para qué se abren, o quién los abre, o cómo se forman los volcanes. Impresionante. ¿Creen que me dejarán hacer los públicos? Ni en broma. Pero me tendrán que dejar. Bueno, pero dése cuenta, un detalle, para que la gente piense. Por ejemplo, ¿saben que hay volcanes en la Luna? Casualidad, ¿verdad? Pero en la Luna hay bases extraterrestres también. Gigantescas. Gigantescas. Ahí está, la nave extraterrestre de la Luna, de la Polo 20, y la Mona Lisa, que la trajeron la NASA. Son misterios, ¿verdad? Volcanes en la Luna, la nave extraterrestre, bases extraterrestres de miles de años. ¿Saben que hay volcanes en Marte también? Pero curiosamente, en la Luna, volcanes apagados. En Marte, volcanes apagados. Se abrirán pronto. Bueno, un detalle más de los volcanes. Por ejemplo, cuando vino el diluvio de Noé, estuvo un año entero la tierra inundada en agua. Ya conocen el relato bíblico del diluvio. En el capítulo 6, al capítulo 9 de Génesis, ahí lo pueden ver. ¿Por qué vino el diluvio? Por culpa de los demonios y los gigantes que hicieron en la Tierra. Habían arruinado el planeta. Millones de gigantescas. Ahora han sacado miles y miles de esqueletos cilantes que nunca se hacen públicos. Prohibidos los medios. Y en museos ninguno. Los han quemado toda la UNESCO, la mayoría, en caja. Estaban en la materna del prisionero. Cuerpos de los padres, con cabezas alargadas. Los cuerpos de los demonios, cabezas alargadas estas. Vamos, como llevan los obispos, los curas y los papas, ese gorro alargado. Gorro así. Imitando a quién. Bueno, pues, los volcanes, ¿verdad? En Marte, en la Luna, ¿y saben dónde hay también? Apagado. En la isla de Pascua. Pero está apagado. Se abrirán pronto en la isla de Pascua. Se abrirá pronto en Marte. Se abrirán los volcanes en la Luna. Y un detalle interesante. Nunca se han para pensar qué pasó hace algunos años. Y se filmó con el volcán de México, Popocatépetl. Que entraban como si fueran misiles. Pero no meteoritos y historias de esas que inventan la tecnología. Bolas que explotan y ya no. Bueno, pero dirigidos, centrados y hacia adentro del volcán Popocatépetl. Nadie se ha para pensar qué pasó, ¿qué? Nadie se ha pensado. Casualidad, ¿verdad? La evolución. Pues ya se lo explicaré todo. Y va a ser explosivo. Como los volcanes. Ya lo verán. Los volcanes. Piensen una cosa. Y piensen. Un año estuvo el diluvio y toda la Tierra en agua. Por causa de la contaminación que hicieron los demonios. Con sus gigantes, sus sauvios y sus experimentos. La reactividad por todos sitios. Querían explotar la Tierra. Como explotaron el planeta que orbita entre Marte y Júpiter. Le llaman Phaetón. Ellos lo explotaron. Pero dice la Biblia que se reparará. En segunda carta de Pedro. Capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol. Porque hay nuevos cielos y una nueva tierra. Que esperamos según su promesa. Y en estos la justicia habrá de morar. Nueva tierra. Mire. Un detalle interesante. Un año toda la agua. Dice la Biblia. Solo Noé, el arca y los animales, las aves estaban allí flotando. Un año estuvieron allí. Luego Dios hizo descender las aguas. Y el arca que le sacaré pronto. El arca de... No de la alianza solamente. De Noé también. En el monte Ararat a 4.500 metros de altura. Bueno, pues... En un año de agua. ¿Qué pasó con los volcanes? Si solamente un volcán en tiempos de Noé estuviera abierto. Pues toda la agua del diluvio que hubiera entrado en ese volcán. Hubiera apagado a la puerta un año entero. Entrando agua de mares. Cualquier magma que hubiera estado supuestamente en el centro de la Tierra. Se hubiera apagado un año entero entrando. Cientos de millones de toneladas de agua. Eso no lo para nadie. Se hubiera apagado todo. Pero ¿qué pasó con los volcanes? ¿O estaban todos cerrados? Ya os explicaré el misterio de los volcanes. ¿Sabes dónde no hay volcanes? Ni uno. En el centro de la Tierra. Que es un paraíso. El tercer cielo. Donde están personas perfectas, jóvenes, sanes y fuertes. Animales dóciles. Y en armonía con los humanos. Aves, lagos, ríos, todo limpio. Allí no hay volcanes. ¿Sabían eso? Ya les explicaré el misterio de los volcanes. Seré impresionante. Cuando lo relate. Para todos. No para algunos curiosos.